Bienvenidos a la cápsula informativa de Alpavision Noticias, con los hechos más importantes registrados aquí en la ciudad de Neiva y por supuesto en el departamento del Huila. Gracias a la información de la comunidad del barrio Las Margaritas en la ciudad de Neiva y con la ayuda de la policía metropolitana y la CAMP se logró la prevención de seis tortugas patas rojas. Una vez que se recibió el llamado por parte de la comunidad del barrio Las Margaritas, se procedió a llegar al lugar donde efectivamente se encontró una familia de tortugas morroco y patas rojas, unas chelenoides carbonarias, las cuales no son originarias de acá del departamento del Huila. Posiblemente llegaron a este lugar debido a las actividades de tráfico ilegal de fauna silvestre. Estas tortugas originariamente son de la costa atlántica o de los llanos orientales. Esta especie fue trasladada hasta la CAMP para su respectiva valoración por parte del personal veterinario y luego ser llevadas a su liberación en su hábitat natural. Que invitar a la ciudadanía en cuanto observen alguna clase de animal silvestre, informen al 123, a la Policía Nacional, a la Corporación Autónoma Regional de Alto Magdalena, Alacant. ¿Para qué? Para hacer la prevención de estas tortugas o cualquier especie de silvestre, puesto que por la legislación colombiana está prohibido la tenencia de alguna de estas clases de animales silvestres. Ocho personas capturadas por los diferentes delitos como injuria, lesiones personales, tráfico de estupefacientes, fuga de presos, hurto y acceso carnal violento. De estas ocho capturas que estamos reportando, seis de ellas fueron capturas en flagrancia por diferentes delitos. Las otras dos fueron capturas por orden judicial que se realizaron por los delitos de hurto calificado y agravado y la segunda por el delito de acceso carnal violento. Un total de 151 comparendos fueron impuestos en la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En cuanto a la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, registramos un total de 151 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia. 54 de estos comparendos se realizaron a personas que estaban violando el decreto 0011, que este fin de semana indicaba un toque de queda a partir de las 8 de la noche. 87 comparendos más se realizaron por porte de armas cortopulsantes y 7 comparendos por casos de río. Asimismo destacamos que 3 comparendos se realizaron a establecimientos que estaban incumpliendo las normas de bioseguridad o algunos de ellos el toque de queda. Uno de los propósitos de la Ceibas EPN para este 2021 es mejorar un 100% la atención al usuario en los procesos de facturación y demás. Por eso, desde hoy las personas ya no tendrán que hacer fila y esperar horas para que los atiendan, ya que cuentan con las instalaciones amplias para que los usuarios sean atendidos sin esperar tanto. La propuesta desde la gerencia de la Ceibas es disminuir al máximo las aglomeraciones y que en virtud de lo anterior se le dé una rápida atención al requerimiento del usuario. Se mantiene el toque de queda para los días 12 y 13 de enero desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Los bares y gastrobares hasta las 7 de la noche. Quedan prohibidos los eventos públicos y privados que generen aglomeración de personas. Pico y cédula, martes 12 de enero. Las números de cédulas terminados en 0, 2, 4, 6 y 8. Y para el miércoles 13 de enero, los números de cédulas terminados en 1, 3, 5, 7 y 9. La 56ª edición de la Vuelta al Táchira que se recorre en Venezuela en bicicleta sigue tomando forma. Los organizadores han anunciado que la próxima semana comenzarán a llegar al país los equipos invitados de otras naciones, entre ellos un equipo colombiano, el Team Medellín, conformado por Oscar Sevilla, José Tito Hernández, Fabio Duarte, Brian Sánchez, Walter Vargas, Bernardo Suaza. Ocho etapas correrán los ciclistas para un total de 891 kilómetros. Recuerden que estas y otras noticias más las pueden ver también a través de nuestra cuenta de Facebook como Alpavisión Noticias Neiva. Les haciendo una invitación especial para que se conecten a partir de las 10 y 30 de la noche con el sorteo de la Lotería del Huila, por el Canal 2 de Alpavisión. ¡Gracias!